Hoy hacemos la segunda juntada de alimentos, y bueno, no solo alimentos como arroz, arveja, lenteja, sino los que quieran y puedan donar, no sé, algún budín, yo qué sé, lata de durazno, alguna cosa para ponerle alguna cosa rica a las canastas, que venimos ya desde hace mucho entregando, con alimentos solamente, nunca tenemos golosinas, y eso el año pasado, a fin de año, gracias a la donación de las sierras de minas pudimos entregarles, y bueno, y este año quisiéramos hacer lo mismo, sí van a tener frutas y verduras las canastas, porque ya Dionisio siempre nos dona, y bueno, y vamos a ver qué podemos hoy juntar, a partir de las 18 estamos en el parador recibiendo las donaciones, así que ya les digo, lo que puedan, ya tenemos, sí, arroz, lentejas y fideos, eso tenemos, nos hace falta salsa, atún, mayonesa, alguna cosa rica para poderles agregar también a las canastas, y bueno, este año ojalá podamos llegar a las 50 familias que les entregamos el año pasado, pero en realidad este año apuntamos a llegar a las familias del aula, que son 25, y algunas más que están en el refugio, y bueno, ojalá podamos llegar a las 50 familias, si no llegamos, bueno, vamos a entregarles sí a las familias de los niños que concurren al aula. Estamos viendo, si no conseguimos un buen precio en budines y eso, bueno, los vamos a elaborar nosotros, vamos a comprar los ingredientes y los vamos a elaborar, ojalá se pueda hacer con la donación, como lo hemos hecho siempre, la gente responde, y bueno, y hoy vamos a estar a partir de las 18 horas, además van a estar Morena y Álvaro Teleche, y va a estar Silvio Osorio, que son parte del colectivo y que van a hacer un poco de música para que la gente se arrime a la rambla, y bueno, y vean la movida y puedan ir a comprar algo y donar, y ya como dar un cierre con algo de música que tanto les gustan los chiquilines, y bueno, y a nosotros, y hacer un cierre como, con alegría, ¿no? Por más que no, o sea, ojalá pudiéramos hacer un cierre con alegría de música y no tener que estar juntando alimentos para hacer una canasta, pero bueno, nos tocó estar de este lado, que siempre digo, soy agradecida de poder estar de este lado, juntando los alimentos para entregarles a las familias. Ana, aparte de lo de esta jornada, ¿se seguirán juntando alimentos para completarla? ¿Cuándo se va a entregar? Claro, la idea era entregarla entre mañana y pasado, pero la vamos a entregar el 30, porque si no llegamos, vamos a tener que elaborar, ¿está? Y no nos va a dar.